Bueno, os presento, mientras están de acuerdo a sus últimas cuestiones técnicas, os presento a las dos representantes de la Antegu y Batuac. Bueno, en realidad esta buena práctica que van a presentar han participado más personas, bueno, muchas más personas, es el resultado de un grupo de trabajo, pero no están hoy aquí por todo el tema del espacio, las distancias, y bueno, la verdad es que seguro que ha sido difícil decidir quiénes venían hoy. Pero bueno, tenemos dos personas, que son Siorcha Reca Cochea, que ya es técnica de igualdad, que es la que está sentada más cerca, y luego Allende-Badiola, que es operaria de producción, y entre ellas dos nos van a contar esta buena práctica. Lo mismo que de BUS, la Antegu y Batuac es una entidad que lleva mucho tiempo trabajando a favor de la igualdad, tienen además el reto de ser una entidad muy grande y que presta un servicio clave en la sociedad. La práctica que van a presentar se marca, por supuesto, dentro de estrategia, también sociedad, porque su función hacia el exterior es muy, muy grande, y luego tiene que ver con la incorporación de las mujeres con discapacidad en el empleo. Entonces, bueno, tienen también la parte de personas, bueno, hay un recorrido, ¿no?, se podría marcar en diferentes patas de la gestión avanzada. Y nada, también agradeceros mucho que estéis aquí, en representación de vuestras compañeras, que hayáis aceptado participar, y nada, muchísimas gracias, y cuando queráis. Bueno, es que ricasco, Etorce Agatit, es que ricasco, Allende y Euskalit, por organizar la jornada e invitarnos. Bueno, yo os voy a contar brevemente quiénes somos en la Antegu Batuac. Somos una organización no lucrativa que tiene como objetivo generar oportunidades laborales para personas con discapacidad en Vizcaya. En este momento somos más de 3.000 personas en unos veintitantos centros de trabajo repartidos por todo el territorio. En cuanto a nuestras políticas de igualdad, pues bueno, llevamos ya muchos años trabajando la igualdad, la perspectiva de género en la organización, pero es verdad que al principio se realizaba de una manera más inconexa, más a través de acciones puntuales, y es a partir de, bueno, pues unos 15 años más o menos que ya empezamos a trabajar de una forma consciente, estructurada, a través ya de planes de igualdad. Desde el principio tuvimos muy claro que para incorporar la perspectiva de género era necesario hacer un cambio cultural en la organización, entonces se ha hecho un trabajo muy importante de sensibilizar en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres a todas las personas de la plantilla. Como principales hitos, pues en torno a nuestra política de igualdad, pues se podemos señalar en la participación en la iniciativa comunitaria EQUAL para combatir la discriminación, la desigualdad en el mercado laboral. Hicimos también un trabajo apoyadas por EMACUNDE de identificación de buenas prácticas que podrían ser susceptibles de sistematizar, de documentar, de replicar en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Y ya desde el Comité Conectivo del año 2005-2007 incorporamos el compromiso de la organización con la igualdad de oportunidades. Más recientemente obtuvimos el reconocimiento como entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres de EMACUNDE y participamos en la red paisarea, pues junto a las compañeras de DEBUS y otras muchas organizaciones. Y en estos años hemos diseñado e implementado dos planes de igualdad. En este momento estamos con el segundo plan de igualdad que finaliza este año, entonces el año que viene pues comenzaremos el trabajo para el siguiente. Es a través precisamente de estos planes pues como se estructura el trabajo de igualdad en la organización y son las herramientas que nos permiten transversalizar la perspectiva de género en todo nuestro trabajo. Respecto al plan de igualdad que tenemos vigente en este momento, el segundo plan de igualdad, pues está estructurado en cinco ejes que son los que veis en la parte superior. Y en la parte de abajo podemos ver los objetivos que corresponden a cada uno de esos ejes. Estos son la gestión de la igualdad de mujeres y hombres, el desarrollo del valor de la igualdad de mujeres y hombres, el empoderamiento de las mujeres, la conciliación corresponsable y el buen trato hacia las mujeres. En concreto, la práctica o la experiencia que presentamos hoy, la formación en actividades industriales y fomento del acceso al empleo de mujeres con discapacidad, se enmarca en el tercer eje de igualdad, que es el tercer eje del plan, que es el de empoderamiento de las mujeres, es el de color naranja que vemos en el centro. Este eje del plan de igualdad tiene dos objetivos fundamentales, que son aumentar el acceso de las mujeres con discapacidad a la fundación, priorizando su presencia en los cursos prelaborales, en la formación que se hace antes de iniciar la relación laboral, y el segundo objetivo es mejorar la empleabilidad de las trabajadoras con discapacidad, que lo hacemos fomentando su motivación hacia el empleo, por ejemplo, a través de la capacitación o la recualificación. Asimismo, esta práctica estaría también alineada con el plan estratégico de la organización, porque al final el objetivo es crear oportunidades laborales para personas con discapacidad, en este caso dirigido a mujeres. Desde ahí, pues podemos decir que el objetivo fundamental del trabajo que hemos realizado ha sido fomentar la inclusión laboral de mujeres con discapacidad mediante un proceso de aprendizaje, promoviendo su incorporación a la vida laboral, desde la formación a la recualificación, como decía, y reforzando su empoderamiento. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues a través de una capacitación a nivel teórica y práctica, es decir, se ha ofrecido una formación que es un certificado de profesionalidad en montajes electrónicos y eléctricos a un grupo de mujeres para poder dar respuesta a esos objetivos del Plan de Igualdad. Se ha hecho también un trabajo, se les han ofrecido a través de esta experiencia herramientas para que ellas también puedan trabajar su autoestima, su autonomía, su autodeterminación, para que sean protagonistas de su propio proceso de empoderamiento. Se han realizado prácticas en un entorno laboral, en los propios centros industriales con los que cuenta la Antelibatúa. Y además se ha hecho un trabajo muy importante, pues porque una vez finalizada esa formación teórica y práctica, pues haya una inserción laboral real, una contratación de las participantes en el proyecto. Ahora lo que… bueno, vamos a ver unos vídeos breves que hemos elaborado donde diferentes personas de la Antelibatúa que han participado en la gestión de esta experiencia nos van a contar las diferentes fases de esta práctica. Al final, como no podíamos venir todas, pues por una cuestión de espacios y que tampoco vamos a hacer un desembarco aquí brutal, pues hemos pensado que podemos traerlas aquí de otra manera, pues a través de estos pequeños vídeos donde nos van a explicar cómo se ha realizado. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el proceso de orientación y selección para crear este grupo de mujeres. Bueno, a medida que nosotros fuimos avanzando con el proceso de selección, ese 50% que a priori teníamos acabó convirtiéndose en un 100%. No fue fácil porque el punto de partida era que siempre teníamos más candidaturas de hombres que de mujeres porque nos llegan así. Y aunque teníamos el doble de candidaturas de hombres que de mujeres, decidimos priorizar y llamar primero a las mujeres. Sí que todas tenían en común el objetivo del empleo, que ese fue, digamos, el principal aliciente que se utilizó de inicio, que vieron la formación como una herramienta de mejorar su empleabilidad y poder conseguir una oportunidad real de empleo. Pero claro, luego ya la situación de cada mujer es distinta, la situación de partida. Entonces, conociendo un poco la historia personal de cada una familia, de experiencias anteriores, formativas, pues hubo que ir individualizando esa orientación y esa motivación. Para que, bueno, de manera individualizada, supiésemos nosotras también que trabajar con ellas para que, bueno, pues continuasen con la formación y que poco a poco esos estereotipos que tenían, bueno, pues, de hace en mano, vamos a decirlo de alguna manera, se fuesen, ¿no?, derribando. Pues hacer encima algo de electricidad electrónica, que van a decir en mi casa, que dirá mi marido. En algunos casos sí. En otros casos eso era más sencillo porque pues se buscaban una reorientación profesional porque a nivel de salud no podían seguir haciendo el trabajo que hacían, eran personas ya con una historia laboral previa, tenían más empoderamiento también. Y luego una de las mayores dificultades, yo diría, el de partida, que siempre tenemos más hombres que mujeres, siempre. Bueno, añadido a eso también el tema de la conciliación también familiar, que era mucho, era la mayor, ¿no?, a la mayor parte de las candidatas lo que más les preocupaba, ¿no? Se retrasó un poco el horario de entrada y, bueno, con ese ratito, digamos, que les daba para, por lo menos, poder llevar a la escuela a los niños en algún caso, pues, bueno, parecía que se pudieron organizar. Que al final sí que hubo implicación por parte de ellas también, porque sí que veían que era una buena oportunidad. Y entre ellas mismas lo hablaron, se reunieron y, vamos, pusieron de acuerdo a todas en un, nada, en un momento. Entonces fue bonito. Era muy importante que vieran que esto no es la primera vez que se hace, que ya ha habido antecedentes en los que incluso ven mujeres que en su misma situación han conseguido el empleo y siguen trabajando a día de hoy dentro de la organización. Esos referentes eran importantes para ellas, porque, bueno, pues, si ya lo ha conseguido, ya también, porque hoy ha servido menos, ha habido un porcentaje de inserción muy alto y que vean que realmente esto me va a ayudar y va a servir. Como han comentado las compañeras Aitiberi y Anide, técnicas de orientación y selección de la Antigua TUAG, las claves principales del proceso de orientación y selección pues han sido priorizar la presencia de mujeres en un sector que es masculinizado, rompiendo estereotipos entre todas, motivar a las participantes, orientándolas de una forma individualizada, teniendo en cuenta la historia y las circunstancias de cada una de ellas, adaptarnos a las resistencias iniciales que pueda haber, como comentaba Aichive, pues, ¿qué va a decir mi marido? Bueno, esos prejuicios que a veces podemos tener, apoyarnos en las experiencias previas, eso es muy importante, tener en cuenta que esta práctica ya la hemos puesto en marcha en convocatorias anteriores y además con éxito y hacer frente a la dificultad de base que es que siempre se encuentran más candidaturas de hombres para participar en este tipo de formaciones. A partir de ahí, las propias participantes han hecho un proceso, un trabajo increíble de superación con el objetivo de conseguir la inserción laboral. Allende es una de las participantes de este año, de esta convocatoria y, no sé, pues cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso de selección, cómo lo pasaste. Bueno, pues a mí me derivó la envidia a la Anteo Ibatua y se pusieron enseguida en contacto conmigo. Mi primera entrevista fue con Yanire, la cual me hizo sentirme muy cómoda y quitarme muchos miedos. Pues iba con unos miedos, pues, mujer, discapacitada, 60 años, y yo decía, madre mía, ¿dónde me meto? Como que no veía que tenía oportunidades. Y, bueno, pues, gracias a Yanire me quitó todos esos miedos. Y aquí estoy. Pues me habló del proyecto que había para sacar un certificado de profesionalidad, de auxiliar de electrónica y electricista. Aparte, también he realizado varios talleres al mismo tiempo. Y, bueno, pues les estoy muy agradecida de estar aquí. Tú tienes la culpa. Sí. Y, bueno, pues eso ha sido un poquito el inicio con la Anteo Ibatua. Vale, pues, os explicamos ahora un poquito cómo ha sido el proceso de formación. La formación técnica. En esta ocasión la hemos hecho en alianza con el centro de formación de salesianos. La formación transversal, en la que intentamos favorecer la motivación y el empoderamiento de las alumnas. Y, luego, la formación práctica que se realiza en los centros de la Anteo Ibatua. Bueno, pues intentamos hacer una sesión transversal por semana. Y es ahí donde les preguntamos qué tal están, qué dificultades están teniendo, a qué miedo se están enfrentando. Y, a través de ahí, trabajamos habilidades sociolaborales con metodologías innovadoras, siempre dándoles el protagonismo de su propio proceso de aprendizaje. Durante el confinamiento intentamos estar cerca de las alumnas. Les llamábamos por teléfono para ver cómo estaban viviendo esta situación y para saber si estarían dispuestas a volver a la formación cuando pasara todo el confinamiento. Porque en la Anteo Ibatua teníamos la certeza de que la vuelta se iba a hacer cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Por no dilatar la formación en exceso, ofrecimos a las alumnas la posibilidad de realizar la formación transversal a través de cursos online desde nuestra plataforma de formación. Antes de poner en marcha todo el proceso formático, se hace una detección de necesidades tanto del área industrial como de servicios para posibilitar mayores índices de contratación. Porque al final el objetivo final siempre es dar el salto al empleo. En este proceso de prácticas realizamos una evaluación continua en la que participan dos figuras fundamentales. Una es el tutor o tutora de prácticas que se encarga de la coordinación de todo el proceso de prácticas y la otra figura es el instructor o la instructora, que suele ser el monitor o la monitora que está día a día con la alumna para poner en práctica todo lo aprendido. Bueno, pues Ollane Jaurieta, que es la técnica de formación que aparece en el vídeo, nos ha explicado un poquito cuáles han sido las claves del proceso de formación y seguimiento. En primer lugar, es decir que este proceso se realiza a través de la NESCOLA, que es un proyecto de Antegui Batúat, que tiene como objetivo ofrecer formación de calidad, acreditada y adaptada a personas con discapacidad, con el objetivo siempre de la inserción laboral. Es una formación para el empleo. Entonces, ¿cómo se ha hecho en este caso? Pues primero ofreciendo una formación en un área en el que hay posibilidades reales de empleo. Por eso se hace el diagnóstico anterior de las necesidades que hay, el diagnóstico previo. Por otra parte, que es una formación que es acreditada, que no es cualquier curso, sino que es un certificado de profesionalidad. La metodología, por otro lado, se adapta siempre a las personas. En este caso, la Antegui Batúat lo que hace es una adaptación de todos los materiales a lectura fácil, para que sean accesibles para todas las personas. Se hace también un asentamiento de los conocimientos teóricos a través de prácticas en entornos industriales, en centro industrial. Se hace también un trabajo de apoyo, de trabajo de otro tipo de habilidades, pues más personales, sociolaborales, para que las participantes tengan herramientas a través de las cuales, pues, trabajar la autoconfianza, el empoderamiento, como decíamos antes. La capacidad de adaptación en este caso ha sido fundamental, porque en mitad de la formación vino el confinamiento, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer es adaptarnos rápidamente, ser resolutivas, y, bueno, en este caso lo que hicimos fue dar respuesta a través de la plataforma de formación online de la Antegui Batúat, y luego, pues, hacer un seguimiento muy cercano y muy individualizado en todos los momentos del proceso. No sé cómo fue para ti vivir el proceso de formación. Pues, bueno, empezamos en febrero a hacerlo en Salesianos. Éramos un grupo, pues, en un principio creo que diez, doce estábamos. Y la verdad es que un grupo muy majo. Bueno, seguimos teniendo contacto bastantes. Bueno, tengo que decir que en un principio hubiese salido corriendo de ahí, porque me parecía súper duro, eran cosas que no estaba acostumbrada, para mí era como otro idioma. Y, bueno, pues, gracias al profesor, era una persona muy positiva, nos apoyaba también mucho. Y, bueno, me dijo, hasta donde llegues, él me animó mucho. Y, bueno, estábamos todas, estábamos como motos muy nerviosas, decíamos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido?, ¿qué es todo esto? Pero dijimos, adelante, podemos con todo y ya por todas, ¿no? Y, bueno, vino lo del COVID, hizo el parón, la incertidumbre, no sabíamos que iba a pasar, pero, bueno, nos empezáis a llamar y nos sentíamos también, pues, muy apoyadas en todo esto. Y, por fin, pues, empezamos otra vez de nuevo en mayo y normalizamos un poquito así nuestras vidas. En julio hicimos unas prácticas, o sea, acabábamos en julio lo que es la formación y empezábamos las prácticas. Y, bueno, costó también, porque eso tuvo una labor también bastante dura para poder, con todo ERTE y toda la problemática que había, pues, llevarnos a algún sitio a hacerlas, ¿no? Al final lo consiguieron, hicimos nuestras prácticas en talleres de Lantegui. Y, bueno, muy contenta. Siempre me he sentido muy apoyada, muy animada. Y eso mismo, pues, me ha invitado a seguir y a seguir y a seguir. En ese proceso, pues, también por las tardes, las técnicas de formación, pues, también nos animaban a hacer otro tipo de talleres. Yo, aparte de ese, pues, he hecho de igualdad de género, de asertividad, de gestionar emociones. Bueno, una serie así de talleres. Que también con Janir había hecho en las oficinas, el de búsqueda activa de empleo. Y, bueno, el seguir y seguir y seguir. Y hasta que, pues, un buen día me dijeron que podía participar trabajando. Y eso fue en agosto. Y sigo, hasta hoy sigo trabajando. Estoy muy contenta. Para mí ha sido como un empezar de nuevo. Les estoy aquí muy agradecidas a todas ellas. Y, bueno, me he sentido siempre muy apoyada. Me he sentido arropada, mimada, por todos. Por mis monitores, por todo. En sí, toda la empresa conmigo se ha portado muy bien. ¿Te parece que vemos el vídeo de la inserción con Alex? Sí, sí, sí. Que este no lo has visto. No. Que este no lo has visto. Bueno, pues, vamos a ver ahora el vídeo donde Alex Tamayo, monitor del Centro Industrial de Garaeche, en Echebarri, delante de Ibatúa, que es donde trabaja Allende, nos cuenta un poco cómo es el proceso de inserción laboral, cuáles son las claves para que se produzca con éxito. Y, bueno, también nos cuenta un poquito cómo ha sido tu caso, en particular. Gracias. Bueno, en verano tuvimos necesidades de contratación por los picos de trabajo que nos habían aumentado. y Allende acababa de terminar la formación y vemos que era una persona que encajaba perfectamente en el parque de lo que necesitábamos. Y el trabajo aquí en Garaeche está adaptado a las personas con discapacidad. Lo que hemos hecho ha sido ubicarle en un trabajo con su perfil, ante sus características. Bueno, Allende ha tenido actitud desde el primer momento muy positiva. La motivación de Allende es muy alta. O sea, se preocupa por hacer bien su trabajo, se preocupa por ver el trabajo de otras personas, a ver cómo hacen, qué hacen, pregunta para qué empresas trabajamos, para qué sirve, pregunta qué hacen en otras secciones. Es tremendamente positiva. En definitiva, es una persona que te lo hace todo mucho más fácil. Bueno, pues este era el caso de Allende, ¿no? Como nos contaba su monitor, pues cómo es el proceso de inyección. Las claves, en definitiva, son un análisis de los requerimientos del puesto y de las características de la persona para poder encajarlo bien, hacer una adecuación y favorecer la adaptación de la mejor manera posible. Un apoyo cercano y un seguimiento individualizado constante a través de la figura de monitor o monitora, como es Alex. Y, por supuesto, la actitud de la trabajadora. Por muchas herramientas que las organizaciones pongamos a disposición, facilitemos y demás, si luego las personas no hacen ese trabajo de superación, no tienen ganas de aprender, no tienen esa actitud, pues no podemos hacer nada, ¿no? Al final, realmente, el curro lo hacen ellas. Y las que ponen todas las ganas son ellas. Y es gracias a su trabajo que se logra el objetivo y el éxito del programa. Pero yo también tengo que decir que también esta cercanía de reconocimiento, pues también hace que tú te sientas a gusto en la empresa, que trabajes, porque se trabaja mucho. Pero, vamos, yo estoy feliz, estoy contentísima, ¿no? Estoy siempre a preguntar, pues es lo que hay que darles, siempre pregunto, porque quiero saber para qué es cada cosa, para qué aparatos. Y, bueno, el reconocimiento, desde que empecé las prácticas con la monitora, en mi monitor, que me daban ánimos y me apoyaban muchísimo, pues hasta ahora, ¿no? Que aunque mi monitor es Álex, pasas por Laura, pasas por Roberto, por todos los monitores, haciendo en distintos departamentos distintos trabajos. Y, bueno, y solo espero seguir estando allí. Que dure, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿cuál ha sido el impacto de esta experiencia, de esta práctica? Bueno, pues el 88% de las mujeres participantes han obtenido el certificado de profesionalidad en montajes eléctricos y electrónicos. Esto da respuesta al objetivo 3.2 del plan de igualdad que veíamos al principio, en el plan de la Antigua TUAG, de mejorar la empleabilidad de las personas, de las mujeres con discapacidad. Y se ha conseguido que el 65% de las participantes consigan la inserción laboral, que es el objetivo último. Con esto damos respuesta al objetivo 3.1 del plan de igualdad de la Antigua TUAG, de aumentar el acceso de mujeres con discapacidad en la fundación. Entonces, como nuestra posesión un poco es dar voz a las protagonistas, que a nosotros nos parece que son ellas, pues nada, vamos a ver ya el último vídeo, que es muy cortito, de Mari Carmen Garnica, que es también trabajadora de la Antigua TUAG, que participó en esta misma experiencia hace tres años, me parece, y desde 2017 aproximadamente está trabajando en uno de los centros de la Antigua TUAG. Entonces, como Ayunde ya nos ha contado su experiencia este año, pues bueno, Mari Carmen nos va a contar cómo ha sido también la suya. Soy Mari Carmen Garnica, soy diplomada en Ciencias Empresariales, he hecho un cursillo de electricidad y electrónica, y he sido trabajando en la Antigua TUAG desde junio de este año. Cuando terminé la diplomatura de Ciencias Empresariales, intenté buscar un cursillo de informática del INE, y no me salió ninguno, y había un curso de cocina, eché la solicitud, me salió, y estuve trabajando de cocinera, y luego sube de pendiente, luego tuve un negocio, me dieron la incapacidad, y por medio del ámbito me dieron a conocer la Antigua TUAG. Cuando llegué a la Antigua TUAG, me dieron una orientación, en la entrevista del trabajo que yo podría realizar, me hicieron un estudio de la incapacidad que tenía, y en el trabajo que con esa incapacidad yo podía realizar. Después me ofrecieron el curso de electricidad y electrónica, y después las prácticas y el trabajo. Hoy en día, los trabajadores tenemos que estar abiertos a un cambio del trabajo, pero a cambios de ámbitos completamente diferentes a los que habíamos estudiado, o que nosotros pensábamos que podíamos realizar. Me parece muy importante que haya empresas que puedan dar la oportunidad a los trabajadores de realizar este cambio, y que no les importe la incapacidad que las personas tenemos. Bueno, pues, para terminar, simplemente queríamos señalar que para la Antigua TUAG, para nosotras, el valor de esta acción ha estado sobre todo en que se ha integrado en la estructura de la organización, en la estrategia de la organización, alineando por una parte el objetivo general de la Fundación, de ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad, y por otro lado, los objetivos de nuestras políticas de igualdad, que son que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres en la organización. Gracias a la transversalidad, en todos los sentidos, es como hemos conseguido que finalice el proyecto con éxito. Por una parte, gracias al equipo de orientación y selección, que ha motivado, orientado, seleccionado al grupo de participantes, dando respuesta a lo que era el objetivo de nuestro plan de igualdad. Por otra parte, el equipo de formación, pues concibiendo este proceso como algo que tiene que adaptarse, que tiene que estar adaptado constantemente a las personas con discapacidad, trabajando no solo aspectos técnicos, sino también sociolaborales, personales, de empoderamiento, y al final, pues trabajando en lograr esa inserción laboral final, en los centros industriales de la Antigua TUAG. Entonces, para nosotras, al final, pues se trata de un éxito que viene un poco del trabajo en equipo, de la coordinación fluida de diferentes áreas de la organización, y para nosotros es un éxito del conjunto, de la entidad. No sé si quieres comentar alguna cosita más. Yo, no solamente yo he terminado, sino hay seis compañeras más. Lo que pasa, pues eso, que no era posible el estar todas aquí. Y, bueno, también hacerles ese reconocimiento, no solo el mío. Bueno, pues nada, esto es todo, Esquerricasco. Bueno, yo agradeceros mucho a Siorcha y a Allende, vuestra presentación. Y, bueno, yo creo que este es como un ejemplo, ¿no?, bastante claro, que cuando tú tienes un objetivo de igualdad, te exige hacer una estrategia adaptada y eso te permite llegar a un lugar diferente, ¿no? Y yo creo que con las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, hay un trabajo integral, súper importante, participativo, de estrategias adaptadas, de, bueno, de muchas personas implicadas con hacer las cosas de manera diferente para llegar a un lugar diferente, ¿no? Y cuando las personas estamos contentas y nos sentimos cuidadas en nuestro trabajo, pues eso tiene un efecto en la cuenta de resultados de la entidad y también es una propuesta de valor para las propias personas, ¿no? Porque te sientes valorada, te sientes mejor y eso también al final tiene un impacto en la sociedad y en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto súper bonito y, bueno, muchísimas felicidades. Y tenemos alguna pregunta relacionada con, bueno, hay, bueno, un poco relacionado, ¿no?, con lo que estábamos hablando, la necesidad de que la igualdad sea una estrategia y no algo como suele pasar, ¿no? El último plan que nos contaba Belén ahí al final y un plan de igualdad. Y luego hay otra pregunta que nos ha llegado de Silvia Muriel, también para vosotras, que dice, en el 2011, la Antegui y otras entidades del AVE hicisteis un estudio sobre la situación de mujeres con enfermedad mental y discapacidad intelectual en Euskadi y se apreciaba su discriminación por encima de otras diversidades y, por supuesto, mucha más discriminación que los hombres. Ella pregunta, ¿se está avanzando en este campo, se está trabajando cómo superar los prejuicios que hacen que estas mujeres no trabajen fuera de sus hogares? ¿Qué más habría que hacer o qué propuestas, qué colaboraciones? Sí, la verdad es que cuesta mucho derribar los prejuicios que tenemos con el tema de la enfermedad mental, ¿no? Nosotras trabajamos de manera transversal, inclusiva, con mujeres con discapacidad. En concreto, con el tema de enfermedad mental, sí, se hace un esfuerzo, está claro. Comentaba además el otro día con Yanir en la técnica de orientación que hemos visto en el vídeo, que está aquí también, pues las dificultades que existen porque en los casos de las mujeres con discapacidad y especialmente discapacidad intelectual, enfermedad mental, cuesta mucho más la integración, o sea, no la integración en el mercado laboral, sino que cuesta mucho más que desde su entorno familiar, desde su entorno cercano, se les anime y que se vea el empleo como algo que también es para ellas, ¿no? Se les… hay una sobreprotección desde el entorno más cercano, que muchas veces hace que no solo no estén en el mercado de trabajo, sino que no están en la ambide, como en demandantes de empleo. Son mujeres que habitualmente están en su casa y ya está. Entonces, sí que nosotras nos esforzamos por hacer un trabajo extra, pero hay que trabajar también en el entorno familiar, sociosanitario, para que vean que el empleo también puede ser una opción para ellas. No, también no, es una opción para ellas. Recuerdo, gracias, Yorcha, recuerdo que Silvia me decía que también influía bastante estar en asociaciones, ¿no?, el poder, bueno, estar en contacto con otras mujeres, sentir esa fuerza del grupo, ese apoyo, ¿no?, que habéis sentido vosotras allí en todo el proceso de empoderamiento, de aprendizaje, de capacitación. Sí, para mí ha sido fundamental el apoyo ese de las técnicas de formación como de orientación, en sí todo, el profesor, todo, ha sido… Las compañeras, ¿no? Sí, las compañeras que han sido, hemos, pues eso, muy bien, hemos empatizado muy bien todas, y es más, quedamos, tenemos, ahora se nos ha fastidido la queda a la que teníamos, a cuenta de todo el tema. No, teníamos una comida el viernes, que no va a ser posible, pero muy bien, muy bien, muy bien. O sea, es que el sentir eso, ese reconocimiento, esa ayuda, y sentirte igual, pues ha sido fundamental. Yo ahora ya, pues, como que he quitado esas cosas de la cabeza que tenía antes, ¿no? Y, bueno, ahora lo que estoy es por dar todo, trabajar a toque, y cumplir todo mi trabajo, y aprender constantemente, y, bueno, el día para adelante. Nada, pues muchas gracias, entonces, a vosotras, por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!